Bueno, a ver si me encuentro en el vídeo, luego rápido, voy a hacer un vídeo, soy uno, este primero que es sobre el tema de bajada de peso, un poco la estrategia, y el otro va a ser vídeo sobre el tema del braseo, que me comentaba un corredor, un comentario en los vídeos que dice, oye, podías tratar el tema del braseo, bueno, el tema del braseo, ya dije, y yo digo, bueno, pues haré un vídeo, pero el tema del braseo no tiene mucha solución, pero sí que algo se puede mejorar, algo se puede mejorar, y al menos saber un poco los conceptos, un poco de para qué se brasea, un poco qué hace el braseo, qué es lo que hace compensar, bueno, en fin, ya nos meteremos luego en el otro vídeo, ¿vale? Voy a hacer simplemente estrategia, aquí ya debería estar calentando, pero bueno, da igual, calentaré un poco más adelante, voy a salir de cuestas un poco la norma, ¿no? Voy a estar un poco tapado, porque hace 32 grados y son las 11, menos cuarto, y hay 32 grados ya, o sea que la broma va a ser fuertecilla, pero bueno, voy a estar el máximo torso posible tapado un poco por entre árboles, ¿vale? Ahí en la trinera. ¿Qué más? Agua como café, como hidratación, café muy licuado, ¿eh? Para que no, bueno, si no, no hidrata, ¿vale? Café casero. Estrategia, a ver, ahora estoy en 62,7, sí, el otro día en 61,8, después de desayunar fuerte, desayuno fuerte y entrenar poco rato, ¿vale? Empezaba 61,8, hoy peso 62,7, ahora, después de desayunar ligero, no fuerte, ligero, sí, son las 11, imaginaos, la hora de, bueno, en fin, vamos atrasados, pero bueno, es lo que hay, cuando te atrasas, pues vamos así. Bueno, entonces, calculo que ahora cuando vuelva sí que habré bajado, no sé, 600 gramos o algo así, porque hay una parte de deshidratación, que aunque bebas, hay una parte de deshidratación y todo eso. Pero a lo que vamos, mi estrategia, yo lo que hago es, a ver cómo diríamos, yo busco oportunidades, entonces yo voy intentando, lógicamente, comer poco. Cuando veo que el cuerpo no tiene mucha hambre y tal, aprovecho y hago no cenar, casi o no cenar casi, ¿vale? O veo que, oye, que últimamente no meriendo, que veo que... Perrito. Hola, solamente no se baja, está ahí en lo alto de la casa, no se baja la baña, es un perrito de estos, es un gol de blanco, pero bueno. Bueno, pues es lo que decimos, yo busco oportunidades, que no vuelva a nervios un perro. Cuando deje la braña, estaré concentrado en el perro. Yo, por ejemplo, intento comer poco, ¿vale? El desayuno es lo que hago más fuerte del día, porque entreno, pero si no entreno, intento no hacerlo fuerte, lógicamente, ¿me entendéis? Es decir, eso de que dicen, hay que desayunar como un rey, sí, pero si haces luego el ejercicio. Porque si no haces ejercicio, no desayunas como un rey, porque va a subir de peso como un rey. Está como un rey, bien gordito, ¿sabes? Bien alimentado. Entonces eso, el desayunar como un rey, vale, sí, pero siempre que luego vayas a gastar y veas que lo necesitas, ¿no? Que dices, bueno, es que ahora le voy a meter un entreno y luego tengo que hacer el entreno y ya no como hasta el mediodía. Luego estoy un poco en vacío, estoy un poco, digamos, el cuerpo negativo porque ha hecho el entreno y ya no vuelvo a comer hasta que no llegue a las 2 o las 3 de la tarde. Entonces dicen, hombre, pues sí, hay que hacer un desayuno un poco porque si no es que un poco revientas. Porque a lo mejor desayunas flojo, entrenas, pero luego te entra un hambre después de entrenar que dicen, coño, es que no aguanto hasta las 2 o las 3 que a lo mejor te tengo que comer a mediodía. Entonces, bueno, pues mejor haces un desayuno un poco fuerte y ya te vale para el entreno y para aguantar un poco hasta el mediodía. Porque si no te obligaría a comer algo después de llegar a entrenar, ¿vale? Entonces intenta eso, llegar a entrenar, hidratarte y tal, pero no comer, no comer, no meter calorías, ¿vale? Para que el cuerpo siga gastando un poco, ahí ya que está en negativo de que le ha hecho un gasto, pues que siga sin meterle nada, ¿no? Entonces siga el cuerpo gastando un poco de grasa, ¿vale? ¿Qué más? No sé si se está captando el audio bien. Esta cámara no va muy bien de audio. La verdad es que esta el audio no lo lleva muy fino. Y yo la verdad es que no sé si me lo está captando o me está captando mal. Bueno, esta es la GoPro vieja, la otra se me ha roto. Mala suerte, ¿vale? Y la reparación es demasiado cara. Bueno, entonces eso. Yo, por ejemplo, digo, vale, pues el otro día bajé, ¿no? Un poco, vale, estoy un poco bajo, vale, de acuerdo. Pues hago como un reposo y un descanso psicológico, sobre todo psicológico. Decir, vale, entonces ahora intento no pasarme, no pasar de 63, 63 y algo. Arriba, es decir, yo ahora en estos días he visto momentos de 63 y algo. Después de cenar, o en fin, después de alguna comida, 63 y algo los he tenido, los he visto. Y ahí es un poco mi límite. Es decir, pues si estás buscando bajar de 62 y 61 y medio, o por ahí esa zona, estás intentando restar para abajo, por lo que intenta no dejarte subir. Porque claro, como tenés que subir a 64, ya va, ahí estás perdida. Tienes que volver otra vez a atacar fuerte y no. Entonces, es eso. Te paras un poco, es como una serie. Es como una serie, es lo mismo. Tú le das un poco de apretón, dices, tengo oportunidad, no como mucho, no tengo mucha hambre, medio puedo, me voy a la cama con un poco de hambre, aprovecho, luego al día siguiente entreno, en fin, voy intentando, digamos, hacerlo todo bien. Y veo que consigo rascar unos gramos para abajo, perfecto. Luego dices, vale, he conseguido el objetivo. Vale, entonces te relajas un poco, porque no puedes estar atacándole al cuerpo de bajar, bajar, bajar. Ya lo dije el otro día, porque aparte te quedas con muy poca grasa corporal y el cuerpo necesita unos días. Lo que pasa es que tú bajas, vale, el peso con desgrasa. ¿Qué pasa? Que el cuerpo no se queda nivelado, no se queda bien para entrenar. No se queda bien, porque tiene poca grasa, necesita un poco de grasa en la barriga. Entonces, para conseguir tener ese poco de grasa en la barriga, tú dejas unos cuantos días, ahí no bajas más, digamos, no intentas atacar más, joder más el cuerpo. Y el cuerpo te perderá algo de músculo, te perderá ya tranquilamente un poco de músculo y irá metiendo un poco de grasa más. Es decir, tú le metes un apretón para abajo y a lo mejor te baja 5 o 6% de grasa, ¿vale? ¿De acuerdo? Te esperas un poco ahí, en esa zona, te esperas un poco ahí, ¿vale? Sigues haciendo tu vida natural, normal, sin apretarle más a decir, hostia, no, ceno, no tal, no cual, intentando no forzar demasiado la máquina. Y entonces el cuerpo vuelve a crear grasa y te vuelve a subir el porcentaje de grasa corporal. ¿Me entendéis? Te lo volverá a subir un poco. Y si, bueno, ya digo, si haces las cosas bien, pues no haces pesas, además no hay que hacer pesas, entonces no subirás de músculo, porque como se te ocurre hacer pesas, te va a llamar a crear músculo, te va a llamar a tener más hambre. Entonces tú puedes hacer todo lo que tú quieras en el gimnasio, pero con muy poco peso y más tirando a cardio, más que tirando a manejar pesos altos y todo eso, porque todo eso te llamaría a crear músculo, crear tamaño de músculo, para mover pesos y eso al final está bien si tú ya estás en el peso correcto, si tú ya estás en el peso de 65 y ya es el peso, no quiero bajar. ¿Vale? Pues mete todo lo que tú quieras de gimnasio, porque a lo mejor va a subir un kilo y medio más y va a estar fuerte y ya está. Pero claro, si tú lo que quieres es tirar para abajo del 65 o bajarte a 60, no metas gimnasio, porque es que no lo vas a bajar, porque el cuerpo va a llamar a crear músculo y va a llamar a hambre. Es decir, estás haciendo lo contrario. Tenemos que perder músculo. Si tú quieres bajar, tienes que perder músculo. El que piense que puede bajar sin perder músculo, le faltan años de experiencia. No se puede bajar sin perder músculo, de no ser que tengas mucha grasa, que no es el caso de la mayoría de corredores, por ejemplo, gente que pesa 90 kilos y mide 1,70, claro que puede bajar sin perder músculo, claro, pero gente que esté en 65 o 70 kilos y mide 1,70 o 1,75, vas a bajar perdiendo músculo, si no, no bajas. No bajas, porque no tienes tanta grasa para tirar solo de grasa. El cuerpo nivelará y bajará también un poquito el músculo. No mucho, pero lo bajará. Bueno, pues eso, lo que hacemos es una pequeña parada, una floje de lo que es el apretón, digamos, de no comer y todo eso. Y descansamos un poco psicológicamente, seguimos entrenando, el cuerpo se adapta y ahora ya estoy preparado para meterle otro apretón. Ya estoy preparado para meterle otro apretón y meter otro tirón para abajo. Vale, hemos estado pues 3-4 días en esta zona de peso y ahora le meteremos otro apretón, si todo va bien. Vamos allí. Tendré que calentar, no sé. Calentico, ya voy. Fresco no hace. Bueno. Le meteremos otro apretón y objetivo de este apretón próximo, pues más o menos ver los 61 menos de 61. Ver 60,8 o 60,9. Es el próximo apretón, ¿vale? Así que hoy, como he dicho, desayuno ligero, entrenamos muy ligero, dos tostadas. Dos tostadas pequeñas, ¿vale? Dos tostadas pequeñas con mantequilla. Ese ha sido el desayuno ligero. Ya está. Entonces, ahora, entreno. Sí que es verdad que me hidrato y todo el rollo, pero entreno. No como. A las 2 o por ahí comeré. Comeré una ensalada. Ya está. Ensalada. Es verdad que lleva tofu para que tenga algo de proteína, pero no lleva nada de grasa. Nada de grasa. Ensalada. Un trago de whisky o de ron para acabar. Simplemente para decir el postre. Tengo que hacer algo de postre. Pues le metes un buchito. Buchito, eso. Tiene caloría, pero es un poco. Le metes un buchito y con eso haremos el... el acabar de la comida. Y con eso hay que tirar por lo menos hasta una merienda, ¿vale? Entonces, cuando llegue la hora de la merienda, nos planteamos lo siguiente para ver si meriendas o no. Vamos a entregar. Casi será cena. Porque con los calores estos no puede salir a las 6 de la tarde. Esto está en la muerte. Entonces, si hoy me planteo entrenar, que no lo sé, se está empañando esto. Se empaña un poco, lo siento. Si me planteo entrenar, haremos una merienda cena, ¿vale? Y si no... no nos planteamos entrenar, pues no haremos merienda o haremos una merienda y no habrá cena o al revés, ¿no entendéis? Pero que va a ser flojo lo que haga, pero bueno, algo habrá que comer para empañar. Y ya está, ¿vale? En principio, no tomar lácteo ni nada de eso que mete bastante grasa y eso, ¿vale? No sé cómo se está viendo, pero yo creo que se está empañando, porque ya está cayendo la cámara. Venga, nos dejamos aquí, ¿vale? Vamos a ver el siguiente, el siguiente ataque de peso, a ver si lo conseguimos. Próximo objetivo, ya digo, por debajo de 61, vamos a ver.